Hola, muy buenos días a todos los que nos están viendo el día de hoy. Les estamos transmitiendo desde el restaurante Los Huevos Díaz, aquí que se encuentran ubicados en el Toreo. Para meterlos un poquito más en el concepto de lo que es Huevos Díaz, es un restaurante que tiene desayuno, comida y cena. Así, así, como lo escuchan. Pero lo innovador, lo que hace diferente a Huevos Díaz es que puedes pedir desayuno a la hora que tú quieras. Unos chilaquiles, unos huevos, si a ti se te antojan a mediodía y vienes, los pides y te los preparan. Son las 11 de la mañana, ahorita ya quiere decir que todavía puedo pedir desayunito. Oye, estamos aquí sobre la avenida La Marina, a un ladito de lo que es Soriana. Y bueno, pues aquí se encuentra Huevos Díaz, a lo mejor han pasado. No han llegado. Pero nunca han llegado. De hecho, ahorita por cuestión de sol se encuentran cerradas las cortinas y no te dejan ver por dentro. Pero ahorita vamos a pasar. Quédate en esa transmisión para que conozcas qué hay dentro de este lugar, cómo es por dentro, a ver si se te antoja echarte una vueltecita, decirles que aquí tienen un lugar privado, un salón para eventos donde tú puedes tener tus reuniones. Pero bueno, ahorita les vamos a platicar. Por mientras quédense en esta transmisión, vamos a proceder a pasar. ¿Te parece? Sí, vamos a darles a conocer las instalaciones de Huevos Díaz. Aquí vamos subiendo. Nos reciben. Nos reciben muy amables. Huevos Díaz. Bienvenidos. ¿Por qué Huevos Díaz? ¿Y cuándo es tarde? Huevos tarde. Huevos tarde. Huevos tarde. ¿Y de noche? Huevos noche. Huevos noche. ¿Y quién paramos de huevos? Tres bienvenidas. ¿Por huevos no paramos? Pues tienen las medidas de sanidad, que es la toma de temperatura, un dispensador de gel, aquí vamos a agarrar poquito y pues el tapete para limpiarnos los zapatos, los tenis. ¿Y la primera mano por no colorido? Ah, sí. Tiene colores muy bonitos. Llama mucho la atención. Ahora pues nos van a pasar a un lugar. Nos van a indicar dónde sentarnos cuando llegas. Vamos a sentarnos. ¿Se puede escoger la...? Sí, me parece bien. Allá. Aquí nos vienen indicando dónde sentarnos. La gente está desayunando. ¿Qué me parece bien? Me parece bien. ¿Brian, te parece bien esta mesa? Huevos días. ¿Te hay de estar acá? Sí. Nos cuenta con, pues como así les dijimos, desayuno, comida y cena. Ya tienen un área para los niños pequeños, para que se entretengan y está a la vista, pues. A ver, nos vamos aquí a sentar. Vamos al menú, pues, de... Ahí viene nuestro querido gerente. Él nos va a explicar. Que nos va a... Toma, siente. Huevos días. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a su casa. Gracias, gracias. Entonces, pues, a ver, usted, platíquenos un poquito de lo que podemos encontrar aquí en Huevos Díaz. Este tanto de desayuno, comida, cena... Bueno, mira, es un concepto diferente. Es... Puedes desayunar a la hora que tú quieras. Por eso se llama Huevos Díaz y Noches. ¿Verdad? Tenemos una variedad de platillos enorme, tanto de comidas como de desayunos. Y unos hot cakes deliciosos de diferentes sabores. Tenemos un hot cake de Oreo, hot cake de mazapán. Tenemos waffles también de diferentes sabores. Puede ser con una variedad de cafés infinita bien. Tenemos desde el café americano, el café de refil. Tenemos el cappuccino, el latte mocha, el latte. Tenemos espressos también. Digestivos tenemos como el carajillo, que es muy bueno también. Hay una variedad de licores también, cerveza, etcétera, ¿no? La gente piensa que solo son huevos, pero no es así, ¿verdad? Claro que no. Tenemos unos platillos deliciosos en la comida y en la cena. Que deben de venir a probar, la verdad. Comida regional, como el asado, las tostadas. Tenemos también lo que son unas buenas cocidas barbecue. Una buena hamburguesa también, que nos salen muy ricas, por cierto. ¿Verdad? Y menú. No cualquier asado, ¿eh? No cualquier asado, porque tienen asado de res. Y atún. Platíquenos un poquito del asado de atún. El asado de atún son cubitos de atún, cubitos de papa también. Lo que lleva lechuga, lleva verdura cocida, lleva crema, lleva queso y frijoles también. Y un caldito bien rico. ¿Cuál es el platillo que más así le han pedido? Te recomiendo mucho en la mañana, al desayuno, los chilaquiles de la casa. La comida de la casa, que son chilaquiles suizos y poblanos, con chilorio, carnitas, frijol negro, frijol puerco y guacamole. ¿Y a la hora de la comida sí que le piden? El sartenazo es muy rico, la verdad. Insisto, es lo que es una cama de queso chihuahua, con morrones de diferentes tipos de morrón, salteados. Lleva una tira de arrachera. Está delicioso, con tortillas y salsa también. Me imagino, pues obviamente también cuentan con el menú para niños. Claro que sí, desde unos dedos de pollo, tenemos los waffles de Mickey también, que vienen con papas hash brown. Y pues ahorita invito a que tengan a los niños, tenemos área de juegos también. Ahorita no está permitida todavía por lo que es la pandemia, pero en cuanto se active vamos a estar con niñera y todo. Y también estaba viendo que tienen área para eventos. Claro que sí, ya está activada el área para eventos, claro, con las medidas de seguridad por lo del COVID, ¿verdad? Son mesas separadas, la capacidad es para 40 personas, es para juntas, para bodas, bautizos, divorcios, lo que quieran celebrar aquí se puede. Y está bien porque vienes a la junta de trabajo, echas el cafecito y ya después que terminas un desayuno, una comida. Y no se les olvide decir que con un excelente servicio, café, jugo y comida, como reyes. Desde que entras, ¿no? Te dan el servicio, te dan tus huevos días y no te los dio el vecino, pues aquí te los están dando muy alegres, ¿no? Mínimo, la verdad, ¿eh? ¿Qué tipo de cafés manejan? Este, hay capuchinos. Capuchino. Capuchino, late, late moca, expreso, tenemos americano de refil y de máquina también, ya ves que hay gente que le gusta, no le gusta el de refil porque dicen que es diferente, la verdad es igual, pero el de máquina es especial. Pero el chiste aquí es con placer a los clientes. Así es. Hay muchas comadritas que les gusta aventarse el cafetero, por las mañanas ir a desayunar, este es el lugar ideal. Es el lugar ideal, la verdad, y los invito a que vengan y nos prueben para que comprueben la calidad del servicio y de los alimentos y bebidas que tenemos aquí. Y aclarar también que el personal también tiene sus medidas, que el cubrebocas están limpiando mes. Claro que sí, con toda la seguridad de que estamos tomando las medidas necesarias que nos impone el gobierno y es por el bien de nosotros y de ustedes también. Este, hablo un poquito de las carnes, tienen también carnes enredadas con queso chihuahua que les gusta mucho, a ver, platícame ese platillito. Es lo que es lo que es el sartenazo, le va diciendo ahorita. Eso se llama, ¿verdad? Es decir, un plato chillón con una cama de queso chihuahua, lo que es morrones, pimiento morrones de los diferentes colores, salteados en aceite de olivo. Viene con lo que es la rachera, ¿verdad? Está delicioso, tortillas, salsas. Si queremos algo más light, como lo que son las sopitas, ¿qué sopitas les recomiendan? Tenemos la sopa de tortilla, tenemos el caldo talpeño también, tenemos el chile de queso para quien se le antoja. A mí me gusta el chile de queso, la verdad, en lo particular, muy rico. Lleva queso panela, lleva elotito. También para los que quieren, estoy viendo un snack así como alitas, pizzas. Tenemos pizza, yo recomiendo la pizza al pastor, esa está muy buena la pizza al pastor. Tenemos también alitas búfalo, barbecue, tenemos las hamburguesas, la maritierra está muy rica también, la hamburguesa maritierra, ¿verdad? Y para los light, pues las ensaladas, eso no debe ser. Así es, está la ensalada de salmón, está bien rica esa. Para que no haya pretexto de que no, yo no quiero romper la dieta. No hay necesidad de romper la dieta, aquí hay de todo, hay opciones para todo tipo de personas a dieta y las que quieren engordar y las que quieren seguir comiendo sin preocuparse de nada. Estamos a la orden. Nos están preguntando qué restaurant es, la dirección. Pues estamos aquí en el restaurante Los Huevos Díaz, está ubicado en la esquina de Rafael Buelna, en el Toreo. Avenida Rafael Buelna, esquina con Avenida La Marina, en Soriana Toreo, a un costado Megacable. Sí, estamos esperándolos aquí. De siete y media a once, ¿verdad? De siete y media mañana a once de la noche, a sus órdenes. Y aquí, ya, ya se nos está antojando. Brian, miren, Brian ya fue para la cocina. Este, ya, ya se está antojando. Los hot cakes de Oreo, están deliciosos, la verdad, ¿eh? ¿Están desde un comienzo o los acaban de agregar hace poco? Desde que abrimos estamos con ellos, es de parte del nuevo concepto, en diferencia, tenemos de Oreo, de Mazapán, de Suave y los clásicos, ¿no? Y la verdad, no te puedes ir sin probarlos esos, porque son los que más se han pedido y ha sido un éxito desde que los metimos a la carta. ¿Les ha tocado que vengan de otras ciudades o puro...? De hecho, este puente, lo que fue domingo y lunes, tuvimos bastante, bastante aforo de turistas, gracias a Dios. Eso es una buena señal de que estamos haciendo las cosas bien y que estamos haciendo ruido, ¿verdad? Esperemos que aquí en el puerto también vengan y nos prueben y nos recomienden, que eso es lo que vivimos, de la buena recomendación de la gente que viene y nos prueba. Claro, o sea, los buenos comentarios es lo que hace a un buen restaurante, y la verdad que las instalaciones me parecen muy bien, muy agradables. Se ve que la gente se la pasa muy, muy a gusto aquí. Así es, la verdad, está cómodo, como le digo, el clima está rico, no hace calor. Tenemos privado, por si quieren algún desayuno privado o algo, si no, pues aquí con toda la gente, todos revueltitos, ¿no? Y contentos. Aquí nos están, este, trayendo los hot cakes de Oreo, pero Brian, Brian está allá, a ver, voy con él, ahorita voy. Bueno, aquí nos encontramos en Nuevos Días para los que nos están apenas, este, sintonizando. Y ahorita les vamos a mostrar, les vamos a mostrar un platillo que nos acaban de traer, tanto para pequeños como para grandes, que son los hot cakes de Oreo, para que los, los vean y se les antoje. Mira nada más, allá lo estábamos viendo, fíjate, esto, esto es lo que más he escuchado de, de Huevos Días, bueno, en cuestión de, de postre, porque la gente lo usa como postre, algunos como desayuno. Bueno, estamos hablando de los hot cakes de Oreo, que llevan mucho chocolate, yo creo. Es, es galleta Oreo, lo que es la harina del hot cake, lleva también chocolate Hershey's, lleva chocolate semi amargo también, ¿verdad? Y esa es una variedad, es una, de la tanta variedad extensa que tenemos en sabores, la verdad, ¿eh? Si quieres algo dulce, te apetece en la mañana, tarde o noche, a lo que tú quieras, están a la orden. Es lo que los hace diferentes a los otros restaurantes. Claro que sí, aquí los desayunos hay todo el día, y también las comidas a partir de las 12 del día tenemos el menú abierto, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está en la tarde y dice, ay, se me antojan unos huevos, y uno dice, bueno, es que ya no hay en ningún lugar, que a partir de las 12 ya se cerró el desayuno. Así es. Es muy floca, ¿no? Y más los fines de semana, que la gente, pues, aprovecha para dormir un poquito más, se levanta tarde, quiere desayunar, aquí es el lugar correcto. Así es, y también tenemos para los domingos que amanecemos cruditos, el menudo, ¿verdad? ¿A quién no le gusta el menudo? Poco hace menudo, los domingos. Los domingos tenemos menudo también a la venta, ¿cómo la ven? Los famosos chilaquiles, eso también lo debemos. Los chilaquiles no pueden faltar, la verdad, ¿eh? Los chilaquiles, como digo, los de la casa son los más pedidos, pero tenemos de diferentes, ¿no? Rojos, verdes. Rojos, verdes, poblanos, suizos, también. Por favor, ¿qué son los? También tenemos en chila suiza, en chila mexicana, en chila poblana, ¿verdad? Espero y le tengan la oportunidad de venir más adelante a comer para que degusten nuestros platillos tan buenos. Muy bien, si le puedes dar la dirección para despedirnos y darle pues gracias a la gente que nos estuvo comentando ahí. Claro que sí, estamos ubicados en la avenida Rafael Buena, esquina con la avenida La Marina, en Sonia Toreo, a un costado de Megacable. En un horario de... Siete de la mañana a once de la noche. Pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo en esta transmisión. Aquí nos invitaron a los nuevos días, ya los antojamos, vean y yo, ya escuchamos todo el menú que hay y ya se nos antojó todo. Gracias a toda la gente que nos estuvo viendo, nos vamos a despedir con esta bonita imagen para que recuerden estos hot cakes de Oreo. Y vengan hoy mismo porque pues también puede ser postre después de la comida, ¿por qué? Él lo puede agarrar como postre. Yo me imagino que es para unos tres, ¿no? Hombre, yo solo me lo acabo con, padre, está bien bueno, ¿eh? Ni no es reto, ¿eh? Porque el reto fueron unos seis de esos. Sí, échese la vuelta para que vea, compadre. ¡Gracias!